Pudo ser una tragedia, afortunadamente no lo fue, gracias a la rápida reacción de la mascota de la familia que salvó a una mujer y a sus hijos del incendio. Lamentablemente no todos se salvaron porque hubo un gatito que murió, había varios gatos en la casa y parece que fue uno de los gatos el causante. De voltear una estufa que terminó tomando o encendiendo una colcha. El fuego ya se había declarado, había mucho humo y el perro termina despertando a la dueña de la casa. Es tremenda la reacción del perro, cómo esa reacción pudo salvar a esta familia, a esta mujer, a sus tres hijos rápidamente. Lo importante de Polo que se convirtió en un héroe prácticamente. No más allá de que quedó el gato, lamentablemente falleció, pero bueno, él se ha transformado en un héroe. Esto ocurrió en Pacífico al 600, en una vivienda que está ubicada en ese sector. Primero conversamos con Mariela, que es la protagonista junto a sus hijos de este hecho. El gato estuvo toda la noche re incordioso, bastante incordioso, debe ser por el tema que debe estar al sábado porque no está castrado el gato. Tengo dos que aparentemente, no sé cuál de los dos falleció, pero el gato es el que estuvo toda la noche incordioso porque iba y venía, se subía a mi cama y de mi cama saltaba al chifonier. De ahí volvía y así. Y se ve que debe haber tirado de la estufa porque era el único que estaba así. Sí, porque mi perro duerme en la pieza, tengo un pidul y él duerme conmigo en la pieza y él fue el que me despertó porque empecé a sentir el zamarreo de él en la cama y el ladrido. Y sí, para mí fue él. Y al caer cerca de mi cama, el calor de la estufa agarró el acolchado. ¿De alguna manera pensás que te salvó tu perro? Sí, 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 porque yo estaba dormida y sentía el tambaleo de la cama y el llorisqueo del perro, porque más que ladrar llorisqueaba. Me desperté, miré así y vi un poco, era un poco nada más, un poco en la punta, pero cuando doy vuelta al acolchado y lo tapo, lo sofoco al fuego, no, ya había agarrado el colchón y el sumía. Lo primero que pensaban los nenes, los nenes, los nenes, porque yo suelo trabajar a la mañana, justo estaba hoy. Igualmente nunca llevamos la estufa a la pieza, por más que haga frío o algo, no, no la llevamos. Pero bueno, esta vez pasó, quedó ahí en la pieza, en mi pieza, que es más chica, porque la de los nenes es más grande. Pero bueno, gracias a Dios estamos bien. ¿Cómo se llama tu perro? Apolo. Si no hubiese sido por él. Sí, 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 yo creo que si no hubiese sido por él, capaz que cuando me despertaba el fuego, porque encima estaba del lado de la puerta, o sea, capaz que no, dificultaba salir. Y yo estaba, mi nene duerme conmigo, el más chiquito. Así que sí, yo creo que si no hubiese sido por él, le hubiese sido peor. Qué milagro realmente, ¿no? Qué oportuno este animal, este perro, esta mascota, que pudo despertarla a tiempo con esos ladridos para poder advertirla de esta situación tan extrema que estaban viviendo. Entre las llamas se despertaron. Sí, sí, tiene cara de vago, ¿no, Apolo? Despierto, bicho. Atento, realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvo un instinto que generalmente tienen los animales, suelen ser los perros, ¿no? Este con su ladrido. De supervivencia y también de afecto. No es la primera vez que pasa esto. Y de vínculo con esa familia. Para tomar dimensión de la gravedad de este incendio, también conversamos con el dueño, porque esta es una vivienda que estaba siendo alquilada por esta mujer y por sus hijos. Hablamos con el dueño. Las pérdidas fueron totales, las pérdidas materiales, se perdió todo. Incluso piensan en que directamente va a haber que demoler esa casa y construirla de vuelta. El incendio comenzó como alrededor de las 9. La propietaria estaba durmiendo y tenían una estufita que es con la que se calentaban. Y bueno, aparte tenían un perro y un gato. Y parece que el animal, el gato fue que volteó la estufa y ahí se empezó a producir el incendio. ¿Algún colchón, algún mueble? La verdad no sabría decirte bien sobre qué fue lo que pasó, o sea, sobre qué fue lo que cayó, pero agarró de inmediato. Fue algo que en cuestión de segundos empezó el fuego. Lo único que hizo la mujer es atinar, agarrar a sus hijos, sacar a los animales, en el cual pudo sacar nomás el perro. El gato murió calcinado. Y bueno, la mujer lo único que hizo es sacar a sus hijos. El departamento es planta baja y planta alta. Fue solamente la planta alta, pero toda la planta alta. ¿No quedó nada arriba? No quedó nada. Lo que tenía arriba realmente lo perdió todo y nada. Realmente fue tanto el fuego que la parte de arriba, lo que es paredes y techo, reventó todo. Así que hay que demoler la casa y hacerla completamente de nueva porque el fuego reventó todo. El techo, ¿y eso no sirve más de la planta de arriba? No, no sirve más. Fue tanto el fuego que la verdad que hay que tirar todo.